¡Muy buenas gente! Estamos en Rise of the Tomb Raider Continuamos con Lara Croft Acabamos de hacer en el capítulo anterior la tumba De esta zona como de minas, digamos Y es lo que nos toca ahora continuar subiendo hacia la parte superior de esta zona, ¿vale? En principio creo que lo tenemos ya todo completamente revisado Podemos tirar por aquí para arriba, vamos a ver que hay Parece que es una zona como... Ah no, esta es la zona de donde veníamos Vale, parece ser que tenemos que ir hacia allí Y recordar que ahí, donde está la cabeza de Lara Había una lona que hemos reventado con el cóctel molotov, ¿vale? Vamos a coger esto, como siempre, ya sabéis Vale, esos son papeles No nos hacen falta de momento Mira, ahí tenemos una... Sí Vaya, pues no lo hemos... A ver, a ver ¿Y esto? ¿Puedo hacer algo con ello? No, me parecía a mí que no No tenemos ni dónde engancharlo siquiera Así que nada, vamos a ver si por aquí se puede abrir algo Bien, aquí tenemos algo Mecanismos de estos, perfecto Vamos, vamos Vale, flechas las tenemos llenas Nos dan engranaje Los engranajes siempre molan Bien, vamos a ver Vale, aquí tenemos bastantes historias, ¿eh? Mira un chisme de estos Otra placa soviética Vale, pero no dice lo que pone la placa Con lo cual, yo no soy ruso ¿Y esto qué? ¿Qué tenemos aquí? Creo que la he liado, parda No, es para coger algo Ah, vale, aquellos Bueno, aparte de esto Aquello que tenemos allí son No, pensé que estos eran carteles En el anterior Lara Croft, en el anterior juego Había esos carteles que se tenían que coger Como... Como trofeos, digamos Y luego tenemos esto Que siempre nos viene bien A ver si con un poco de suerte es una mejora de arma Efectivamente Del arco compuesto Tres de cuatro Muy bien Pues nada, tenemos que volver a subir Pero... Ha merecido la pena venir por aquí Por abajo Vamos a ir por abajo, supongo Que había camino O aparentemente había camino Ah, mira, me dejaba esto Una medalla de héroe de la Unión Soviética Es el título honorario más alto Se otorgaba por actos de heroísmo Quizá era uno de los oficiales del Gulag Quizás, Lara Quizás sea No, pues por aquí no es tampoco Me había dejado cosas sin investigar Había ido a la zona de abajo Y había dejado todo esto sin mirar Una bala Pues ya ves esto Pedazo de armario Para una bala ¿A dónde vamos, gente? ¿A dónde tenemos que ir? ¿Llegaremos a esa escalera? Sí No sé si esta será la escalera Que tenemos que coger Para continuar o no Pero... Mira, aquí hay cositas Mapa Y eso ya lo tenemos completo ¡Ay, no! Mierda, se mató No pensé que fuera a resbalar y caerse La tía tonta esta Pues no sepa a dónde ir, macho Mierda, mira dónde aparecemos otra vez ¿Qué nos hace esto? Nada Eso es algo que nos... Que tenemos que hacer, eh Seguro Vamos a coger la tirolina La que hice yo Que va hacia la torre esa del agua Hacia el depósito Porque no encuentro otra posibilidad Vamos a probarlo Vamos a ver si... Si nos sirve de algo o no Porque parece que luego podemos cruzar para el otro... Para el otro edificio Para el tejado Que no sé si es ese o no Pero... Si esto está aquí y no podemos continuar Será por algo, supongo, ¿no? Vamos a ver A ver si lo podemos hacer No sé si... Si merecerá la pena o no Pero... Vamos a probar Es por aquí Vamos a ver Vamos a ver si este es el camino Ah, vale Creo que sí Porque eso Eso que teníamos ahí abajo Creo que nos permite Eh... Poder A ver si no lo haría A ver Bájate ahora Ahí Vale Nos dan aquí cosas ¿Y hacia dónde vamos, gente? I'm lost Estoy totalmente perdido Totalmente perdido Ahí no podemos engancharlo Será aquí Sí Nos permite volver a la torre Pero nada más Y no me permites Atrapar al otro lado Joder Vale, vale Espera Vaya No, Lara No La lías La lías Hasta abajo Bueno, otra forma de bajar Ya sabéis Tengo ni idea de para dónde ir, gente Ni puta idea Yo creo que tendría que ser salir por la ventana Sigo pensándolo O salir por aquí Yo soy retrasado Salir por ahí Vale Ya, ahora sí Madre mía, chavales Vuelta es caída a los subnormales Por no haber visto eso Vale Vale, saltamos por ahí La aliamos, Lara Vale, escalamos un poquito Mira que di vueltas a los subnormales Vale 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 Aquí tenemos piezas Vale Ya tenemos aquí Colegas Ahí tenemos uno Vale Aquí es donde se abrió Un paso hacia las ruinas ¿Algún rastro de los subjetivos? No sé No Altenido Vale Sigiloso Perfecto Vale Por aquí no tenemos a ninguno más ¿A ninguno aquí abajo? No No parece que hay No parece que hay Vale Por aquí no hay nadie No Pues Arriba no se puede ir Por aquí Vamos por las escaleras Mucha escalada Tiene Lara Croft En todas sus Sus aventuras Tíos Pero mucha, mucha Tiene más que Nazan Drake Yo creo Ahí subimos Aquí Eso es Estamos Con la cuerda Y otro Otro cofre de piezas Esperemos que sea la del arco Tío Esperemos que sea la siguiente parte del arco La cuarta Bien Bien, bien, bien Arco desbloqueado Perfecto Me gusta De momento no nos ve nadie Seguimos Ups Pero Será petarda la tía En vez de engancharse Se suelta y se cae Y eso que yo no le di a ningún botón Ahí Larita ¿Dónde estás? Joder ¿Quieres volver a matar a este? Sí Pasa con la descripción De los soviéticos Aquí es donde se abrieron Pasos hacia las ruinas Algún rastro de los soviéticos Nada, volvemos a matar a este Y ya sabemos Donde tenemos que ir Así que No nos veíamos Ni hacer nada Ya Subimos para acá Y seguimos hacia arriba Bueno, ahí tenemos una Una chisma de estas De piezas o de monedas O lo que sea Ah, vale Un papel Que los tengo llenos Con lo cual ¿Dónde vas? Lara No te lo mates Amiga Tira para arriba A ver si ahora llegamos Mi colega ¿Vale? Bueno, ahora sí A ver este A ver si no se mata ahora Vale, es que antes No sé por qué saltó A lo que tiene Oiga, mierda Ahora Espera, que hay otro In the face, bitch Hay otro más todavía Por lo menos Hostia, espera Espera Que están solo Una zona de Varias alturas Joder, tío Me vieron Nada más caer Una nada va Hijo de puta Coge Vale No tenemos vallas Ok Pero ¿dónde estás? Allí estáis Amigos Los veo Allí Creo que llega bien, ¿no? Pues no Es una mierda Vamos a lo mío ¿Qué será? ¿Qué será? Vale, vale Vale Ya lo sé Que estáis cayendo Amigos Ahora, ahora, ahora Hijo de terra Vale, está aquí Así que Oh, espera Hay otro arriba Tu cabecita Otra vez Ahora sí Vamos Muérete Vale Creo que está hecho Vamos a hacer unas Comisión Que nos hace falta Bien Vamos a ver Qué tenemos por aquí A ver si no nos queda Nada atrás Esto lo tengo lleno Completamente Vale Vamos a investigar esto Vamos a coger esto Y por aquí Que tenemos Tenemos una salida Vamos a dejarla marcada También ya Y vale Podemos pasar Pero bueno Para qué arriesgarme Vale Muricio la tengo a tope Chalda Está bien Vale Al final Todo lleno Tío Todo lleno Lo único que Que cojo Que me vale la pena Son los engranajes Vale Tenemos que ir para arriba Vamos a coger Esto lo tengo lleno También Fuimos unos necios Necios incautos Y arrogantes Pensábamos que Podríamos detenerlos Pero el ejército rojo Nos ha superado Sus armas son mejores Y siguen llegando Han capturado a muchos Incluido yo Y nos obligan a trabajar En las minas De nuestra propia montaña Van a descubrir Nuestro secreto Solo es cuestión de tiempo Y cuando eso ocurra Tenemos que estar preparados Uno de los nativos De la zona Parece que es el que Nos cuenta el relato Vale Aquí no hay nada Está en serio Todo completamente Plagado De cuerpos muertos Tío No se dignan Ni en recogerlos Joder Esto es otra escapatoria ¿No? Arriba Parece que tenemos que tirar por ahí ¿No? Sí Aunque ahí tenemos cositas Una botella Necesito Una grabadora No la había ni visto Son armas nucleares No son armas nucleares El tío siniestro con la cara marcada Llamado Constantín Nos soltó un gran discurso Habló del destino Y de algo llamado La fuente Y la verdad Me he quedado más desconcertado aún Los demás contratistas Parecen igual de inquietos y nerviosos que yo Pero los hombres de la compañía Los que llevan con la Trinidad mucho tiempo Están brindando y pidiendo más Esto es como una secta Nos estamos preparando para un asalto Y puede que te preguntes contra quién Aquí hay gente Como nativos perdidos en el tiempo Hablo de pieles, cuernos y puntas de flecha Pronto nos enfrentaremos a ellos con un helicóptero de ataque y ametralladoras de calibre 50 Estoy en el lado equivocado de la historia Madre mía El colega No tengo tíos para tirar ahí una botella No hay botellas para tirar ahí y abrir eso No, ahí no hay abajo tampoco Bueno, pues nada Tenemos que hacer esto de aquí Pero en medio, ¿no? Joder Joder, otra vez se movió No, pero Lara Espera a balancearte, amiga Ahora Bien Hostia, Jacob Me había olvidado de ti Tenemos que salvar a Jacob Mejoras de armas Componentes de su fusil Bien ¿Por dónde tenemos que ir? ¿Por dónde? ¿Por fuera? No Ah, vale Por aquí No lo había visto Vale Sola de nuevo Reúnete con Jacob Que al fin y al cabo era El cometido de nuestra Misión de ahora Todo nada inflamable No Coge lo Coge eso Vamos Nos maté a todos Ah, pues sí Vale Vamos a coger todo lo que podamos Como siempre Y una vez acabo con ellos Podemos ir para adelante Aquí no me queda nada Coge esto Vale Eso nada Al abrir esa mierda Ahora me vieron Escapes de gas Vale No Uf Que me mato, chaval Si eres un normal Que voy y le doy al Cagón 10 Voy y le doy al A la pared Uy, chabrón Vais a morir, perros No la tenéis No Chabrones Los dos Venga Tomad por culo Perros Piroma Ahí hay otro Ven, amigo Ahí estamos Ha se sumado la cabecita Vamos a por ti también Vale Joder Está todo en llamas Dios No, corre Yo sé que lo pillé a él Y él a mí casi Vale Está todo lleno, tíos Sé que había una puerta Vale, vale Vamos para adelante Coge, coge Hostia, que hay uno ahí Hijo de perra Lo maté o no Creo que no No, ves Ahora sí Hay que salir de aquí Antes de que hagamos Joder Pues sí, amigo Dios No me maté Tú y yo, ¿eh? Uh Hijo de perra No lo maté Ahora sí A ver A ver Al arco Y crean fechas Crean fechas, Lara Vamos a hacer cosas Por aquí Nos piramos Que si no Vamos a acabar Jodiéndonos Vale, munición De esa no nos hace falta Vamos para arriba Voy a ir un poco Con esta No es que nada Para ir cogiéndole El truco Por si acaso Luego no se hace Mucha falta Vale Hostia Espera Que viene uno gordo Sí, sí Sí, señor Buf, dos Bien Jaja Alegría Vamos a coger este Voy a ser mío Amigo Vamos a ver Vale, cúrate, cúrate Cúrate Uno menos Vamos Corre Coge eso Eso es Crea esto Vale Y de la misma manera Acabamos con esto Vamos Vale Yo me di Pero acabamos con esto Pero es lo importante Hostia, que viene Hay más arriba Hay más gente arriba Para, 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 para Vamos a ver ¿Quién está arriba? No, ya están todos muertos Vale, guay El que se tiró desde arriba Es muy sinormal Vaya y se tira encima del fuego ¿Sabes? Muy espabilado Muy espabilado Vale Ya tenemos la munición Al completo Seguimos entonces Para adelante Vale, vale Bien Estamos aquí Parece que tenemos Que ir para allá Bien, ¿no? Sí Por aquí no nos queda nada Así que Venga A la tirolina ¡Uepa! Hostia, Jacob Gracias, tío Nos estamos acostumbrando A salvarnos mutuamente Gracias Me alegro de que estés bien ¿Ese es el acceso? Sí Habrá más de ellos dentro No tienes por qué hacer esto No te librarás de mí tan fácilmente Aún necesito respuestas Entonces no hay tiempo que perder Bien Busca el modo de atravesar La montaña Estamos en las minas Abandonadas Ok, supongo que nos encontraremos Con un campamento O eso Espera ¿Qué encontraron aquí? Lo suficiente para despertar su curiosidad Usaban máquinas y explosivos Para cavar más profundamente Lo que provocó muchos daños Muchos de los caminos antiguos Se derrumbaron Pero ya es seguro Bueno Antes lo era Eso no suena nada bien La Trinidad ha debido de encontrar El viejo equipo de mi diría Intentan terminar lo que comenzaron Los soviéticos Y no hay otro sitio por el que pasar Pues me temo que no Ya no Esto complica las cosas ¿Cuál es el problema? Vamos con retraso Un momento Los cables están corroídos Pero creo que puedo solventarlo Casi está Bueno gente Pues antes de continuar Con esta parte Vamos a dejar aquí el capítulo Un capítulo corto Pero un capítulo Intenso Dentro de lo que cabe Me he perdido un poco Por ahí en los caminejos Pero al final Pues estamos ya dentro De las cuevas De las minas Así que eso En el siguiente capítulo Continuaremos ya Con las minas Y continuaremos Con todo Lo que tiene que ver Con esta zona Para descubrir un poco más Acerca de los secretos Que Lara Necesita Respuestas ¿Vale? Espero que os haya gustado El capítulo Que os haya entretenido Que vayáis Disfrutado Junto conmigo Y nos vemos En el próximo Saludos rockeros Chao Misma Misma